¡Gracias! Simplemente Meliodicuelo de Lanos Corso. Ya veréis, así es como se despedirá cuando llegue el momento. Nos vemos. Tendremos que soportarle durante seis largas semanas. Los músculos son firmes, no hay ni un cuerpo recto en estas estatuas, todas tienen curvas. A veces curvas imposibles, así como si nada. De ahí viene su eterna ambigüedad, como si te retaran para desearlos. ¿Hay algo que no sepas? Si supieras lo poco que sé de las cosas que importan... ¿Qué cosas importan? Tú sabes qué cosas. Estás diciendo lo que yo creo. No tenía que haber dicho nada. Haz como si no lo hubieras dicho. La naturaleza tiene formas muy ingeniosas de encontrar nuestro punto más débil. Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!